Europa planea que el acceso a internet sea universal para toda su población en 2020, una realidad en la que los operadores de telecomunicaciones locales tienen mucho que decir al ser claves en la transformación digital de las zonas rurales. Y es que la transformación digital de las zonas rurales hace tiempo que dejó de ser una utopía, dando el salto a una nueva era donde las conexiones son las protagonistas. Una realidad que ha sido el tema principal de Aotec, la feria de las telecomunicaciones que este año ha elegido Málaga como sede. España es el tercer país de la OCDE con más despliegue de fibra óptica y el primero de la Unión Europea. Por tanto yo creo que la situación es muy muy buena, es una situación muy buena, muy pero competitiva. Una situación que además se nota mucho también en Andalucía donde estamos. El sector de la telecomunicación Andalucía ahora mismo se encuentra en pleno desarrollo y en plena ebullición. Nos encontramos que cada vez tenemos más operadores locales, lo cual dinamiza mucho el sector. Tenemos un sector donde además los grandes operadores están invirtiendo en despliegue de fibra para llevar más productos y servicios a la ciudadanía. Y luego desde el punto de vista de los usuarios lo que nos encontramos que es un sector que sistemáticamente baja en precios o en su defecto lo que hace es mejorar en servicios y dar mayor capacidad, lo cual hace que sea uno de los sectores más dinámicos que nos podemos encontrar en la economía nacional. De hecho son estos operadores locales los grandes responsables del despliegue y popularización de Internet en aquellos pueblos de difícil acceso. Los operadores locales han jugado un papel muy importante en la lucha con la brecha digital. Hemos roto la brecha digital en todas aquellas poblaciones en las que estamos, en todas aquellas regiones en las que estamos, por encima de países tan importantes como pueda ser Alemania, Inglaterra, Francia, juntos. O sea, el porcentaje de penetración en España es superior al de esos países juntos. Un acceso clave para el desarrollo de las poblaciones. Bueno, es clave porque al final facilita el acceso a la banda ancha en zonas menos concurridas, en áreas rurales, donde normalmente los principales operadores no llegan. Al final hay estudios que demuestran que el acceso a la banda ancha de la banda desarrolla no solamente a nivel cultural sino también a nivel tecnológico. Es clave ese servicio que prestan los operadores locales. El reto ahora se encuentra en mantener esa capacidad de penetración en las pequeñas poblaciones. ¿Cuál es el papel que ellos van a desempeñar? Claramente es un papel de innovación. Ellos tienen ahora el reto de pasar de vender solamente servicios de conectividad a hacer una diversificación de servicios. ¿A dónde viene esto? Pues hacer un matching con la generación Z, que está buscando experiencias personalizadas y una buena relación con los proveedores de telecomunicaciones. Y para eso es fundamental que haya una cercanía. Y ese es el papel que cumplen de una manera perfecta los operadores locales. Pues deben hacer frente a la enorme demanda de datos de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, me remito a las nuevas generaciones, son ingentes consumidores de datos. Entonces eso representa una necesidad de dotar a las redes de mayor capacidad para poder afrontar esa demanda. Es un hecho que más del 50% del consumo de Internet es en vídeo. Entonces, partiendo de esa premisa, las redes tienen que innovar y tienen que evolucionar hacia redes de mayor capacidad. Es en este punto donde entra en juego el 5G. Ahora mismo la tendencia de todos los operadores está siendo desplegar fibra óptica, fundamentalmente por las capacidades que proporciona. Y luego lo que se vislumbra a corto plazo es el despliegue del 5G, que va a ser el complementar la capacidad que nos dan las redes de fibra óptica hasta el hogar, en espacios, digamos, donde tiene una conectividad fija, con las posibilidades que nos va a dar el 5G, con la movilidad y con la posibilidad de tener nuevos productos y servicios gracias a la latencia y a las prestaciones que nos va a dar el 5G. Nuevas redes que suponen no solo el incremento del tráfico de datos en la red, sino también de sus posibilidades. Nos deparará a capacidades de un giga y por segundo, que es un poco lo que está trazado en el plan de la Unión Europea para el 2025, que es colegios, empresas y administración pública con conexiones de un giga y por segundo, en todos los aspectos, no solamente a nivel de fibra, sino también de manera inalámbrica. Y ese es un poco el plan trazado del programa de la Unión Europea 2025, que evoluciona del programa 2020, que eran los 100 megas. Hay que tener en cuenta que en los últimos años ha evolucionado rapidísimo el sector de las telecomunicaciones. Simplemente hay que recordar que hace unos años no existían ni las tablets, por tanto, dentro de dos, tres años, lo que nos puede esperar no lo sabemos. Y no sabemos lo que nos puede esperar, pero sobre todo porque habrá mucha demanda de casos de uso cuando tengamos el 5G. El 5G muchas veces dice, ¿y eso para qué servirá? Pues no se sabe, pero probablemente para un montón de cosas, como la digitalización de los entornos empresariales, de los entornos industriales, no solamente ver la televisión, sino muchísimos elementos, movilidad, un futuro apasionante. Un futuro apasionante que pone de relieve una vez más el crecimiento exponencial que están experimentando las tecnologías en los últimos años. ¡Gracias!